¡Malo, malo! ¡Sí, sí, con nosotros! Vamos a sentar aquí contigo, ¿ya? ¡Vale, perfecto! Porque como nos conocemos hace tanto tiempo y somos amigos... La gente no sabe hace cuánto tiempo nos conocemos. Les voy a contar. Cuéntalo. Yo conocí a Felipe cuando estaba produciendo un disco en Santiago de Chile. ¿Yo producía un disco? Sí, sí, estaba produciendo un disco. Claro, con un exnovio mío, por ahí andábamos, ¿no? Sí, con un exnovio tuyo, claro. Éramos amigos, la verdad, somos amigos hace mucho tiempo. Pero fíjate que nunca te pregunté, ¿tu nombre original es Sisi? ¿Este nombre tan positivo? No, mi nombre es Isabel. Siempre me dijeron Sisi, me lo puso mi abuelita que me está viendo en la casa. ¿Y de dónde eras el Sisi? Por la película Sisi Emperatriz, que estaba muy de moda en Cuba en esa época. Querían que me llamara Sisi, mis padres decidieron ponerme Isabel. Pero mis dos abuelas, mi abuela y mi bisabuela, Carmela, decidieron ponerme Sisi. Y nunca en la vida, ni en la escuela ni nada, me dijeron Isabel, siempre me dijeron Sisi. Sí, sí. Y el nombre como que influye un poco en tu personalidad, de que es un nombre muy positivo. Muy positivo, claro. Y tú eres una mujer positiva. Muy positiva, ¿para qué negatividad, no? Claro, claro. Siempre hay tiempo para eso. Claro. ¿Qué tiene Sisi, que de pronto tú te has convertido en toda una personalidad, te conocimos como modelo, pero después pasas a ser empresaria y actriz, y siempre en todo te va bien y el público te quiere tanto? No se me nota lo que tengo. Bueno, indudablemente que la belleza es lo primero que salta a la vista, pero yo creo que son dos razones importantes por las cuales... Yo te diría que cuatro, porque las otras no se ven ahorita en cámara. Yo me refería a tu belleza y tu carisma. Ay, muchísimas gracias, Felipe. Mira, yo creo que algo muy importante, lo cual yo aprendí de mi ex jefe y nuestro amigo, don Francisco, es la perseverancia. Yo creo que en la vida uno tiene que ser perseverante. Yo soy una mujer perseverante que se propone cosas y las logra. Y yo creo que eso es sumamente importante. Creo que a la gente no le pasa desapercibido el esfuerzo que uno pone, las ganas que uno pone, la tenacidad. Obviamente la preparación, el talento va acompañado, pero la perseverancia creo que es muy importante. ¿Y qué te falta por hacer? ¿Qué todavía está pendiente? Porque has sido empresario, tu calendario, modelo, actuación. En lo personal yo te diría que casarme y tener hijos. Ya, o sea, en el aspecto personal sientes que estás más pendiente de los sueños. Sí, en el aspecto personal, casarme y tener hijos. En el profesional... Yo te ayudaría, pero el problema... Yo no quiero problemas con tu mujer. No, 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 me refiero que yo tengo amigos, que tengo amigos que quiero representar. Y tenemos varios en común, ¿eh? El último que tenemos en común, no sé si... Mira, en lo profesional yo creo que un programa mío. Un programa tuyo. Un programa mío, eso quiero hacer. Eso te da mucha libertad también. Te da mucha libertad, te da mucha seguridad, te da comunicación con la gente que te ha seguido a través de tantos años. Sí, sí. Y creo que eso me falta en lo profesional. Por supuesto. Oye, muchas mujeres, muchos modelos hacen calendario, pero por alguna razón tus calendarios siempre fueron los favoritos de la gente. ¿A qué crees tú que se debe eso? A eso. A esa pantallita. ¿A dónde? A esa pantallita la cual hace que lleguemos a la casa de toda la gente. Pero muchas de las que hacen calendario también han salido en televisión y también son muy guapas. Claro. Por alguna razón tus calendarios siempre fueron muy famosos. Pues yo creo que a la gente no le pasa desapercibido. Buenas noches. ¿Qué me estás trayendo? Hola, Sisi. Hola. Ay, no te había visto hace mucho tiempo. Qué fuerte. Bien, bien. Felipe, te voy a hablar de calendarios y fotos. ¿Te puedo vender algo? Después tenemos que hablar tú y yo. Es que él siempre trae cosas para vender porque tú sabes, para un part-time. Ay, pero ayúdalo, cómpraselo. Sí. Sí, porque él es tan buena. Yo lo quiero mucho a él. Cuando yo trabajaba aquí, él siempre me ayudaba. No sé lo que traigo hoy, pero seguro se lo voy a comprar. Sí, claro, cómpraselo, ayúdalo. Hay que ayudar a la gente. Oye, tú eres una mujer muy sexy, pero ¿cuál es la parte de tu cuerpo que a ti te gusta más? Este... No te digo de los hombres porque yo estoy ya sabe. Pues a mí la verdad me gusta todo. Tú estás... Y en alguna parte que pronto no te guste mucho, no sé. A veces hay mujeres que dicen, no, mira, el tobillo derecho no me gusta. A mí se me hace que las plantas de los pies. Me tengo que hacer pedicure cada 15 días porque no las tengo muy bonitas que diga más. ¿Las plantas de los pies? Pues sí. Yo las veo de lo más bonitas. Ay, pues qué bueno. Claro. ¿Sí? Sí. ¿No te gusta mucho? Este bueno. Oye, cuéntame de la película. ¿Tenemos algunas imágenes de la película en la que participaste? Mira, ahí está. Cuéntame. Mira, ese es El baile de San Juan. Es una película mexicana de época. Ahí me ven ciega con pelo negro y ceja oscura junta. Persona, imagínate. Rezándole a San Gonzalo. Y es una película que une las tres culturas que forman la América. Es un personaje sumamente complicado. Y me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Se llama El baile de San Juan. Y se estrenó en México el año pasado. En todos los cines estuvo. Qué bueno. El personaje está... O sea, una caracterización completa. Así que realmente lo lograste muy bien. Totalmente diferente. Un buen desafío como actriz. Mucha gente no lo sabe. Llevo un año y medio viviendo en la Ciudad de México. He hecho ya dos obras de teatro. Tengo una en puerta de las más importantes. He hecho dos películas. Filmo una en dos semanas más que se llama Desde el más allá. Es una película de terror. Y ahí voy a hacer a una mujer aterrorizada todo el tiempo. Es una historia muy interesante. Tengo otra con Alejandro Camacho, gran actor mexicano, que filmo como en un mes más. Ya. Entonces hay varias cosas. ¿Quién era el actor que va a estar contigo ahí? Alejandro Camacho. Alejandro Camacho. Alejandro Camacho. Te mandó que no se me haga el presentador de televisión. Pero digo que como mujer, o sea, digo, modelo, te arreglas, sale bonita, vas a los eventos y listo. No es tan fácil llegar y verte bien, ¿no? Que a la gente le guste. Tienes que pasar por muchísimas cosas. ¿Tú crees? Sí, claro. Yo no lo veo tan complicado, fíjate. ¿De verdad? O esos calendarios, sale increíble en las fotos, se venden los calendarios y listo. ¿Tú quieres que yo te muestre más o menos por el proceso que pasamos las mujeres para llegar a ese punto? ¿Pero a qué aspecto? A lucir así. ¿Me permite hacer un brazo tuyo? ¿Un brazo mío? Sí, pero yo creo que voy a empezar mejor por la ceja. Permiso, ¿eh? Ahora vengo. ¿Con permiso? Sí. Aquí tengo de todo. Espérame tantito. A ver, Felipe. Hazte para atrás, Santito. Pero, 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 tú dices sacarse la ceja. No, pero, cuidado. Ay, tienes un pelo larguísimo ahí que no me gusta. Espérame tantito. ¿Tú crees? Eso no duele mucho. Ahí está. Ya lo entendí. De verdad, ah, espera. Este. Bueno, pero tampoco es tanto, digamos. Espérame tantito. ¿No duele cera? ¿Y eso es aquello que explica? Mira, esto es un rizador de pestañas. Entonces, para las fotos, cuando tú haces una foto para verte con las pestañas, que te queden así, divinas, te las tienes que rizar. Claro. ¿Y eso es peligroso? Este, te voy a mostrar mejor. ¿Verdad? ¿Se lo hago? Sí. ¿Quieren que se lo hagan? Ok. Y cierro el ojo, lo abro, ¿qué hago? Mírame fijamente. Mírame al escote. No, claro. Espérame tantito. Espérame tantito. Espérame, Felipe. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, mira qué bonitas te quedaron. Abre el otro ojo. Espérame tantito. Abre el otro. No, no, no. Listo. Sí, mira, es molesto, pero tampoco es una cosa que yo diga, wow, qué difícil, qué doloroso. No, pero mira, ahora viene lo bueno. ¿Qué es eso? A las mujeres de hoy en día nos gustan los hombres como que chingellos, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? ¿Te puedes subir la camisa, por favor? ¿La camisa? Digo, no te voy a pedir que te saques el saco ahorita mismo, ¿no? Si quieres me lo saco, pero... ¿Quieres que se la quite? No, 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 pero mira, mira. ¿Cómo me voy a quitar la camisa, por favor? A ver, espérame tantito. ¿Pero qué es lo que es eso? Explícame. A ver, mira, esta es una crema para depilarse. ¿Una crema para depilarse? Claro. Las mujeres nos depilamos por lo menos media pierna. Otras cosas no las voy a decir en cámara, pero sí nos depilamos. A ver. A ver, espérame tantito. Ahí te va. No, yo sé, pero esto duele mucho. Eso no duele. Esto es para desinfectar primero. Aquí te voy a desinfectar. Ahora viene esta parte. Esto no duele nada, tú tranquilo. Mira, cierra los ojos y respira profundo. No, pero hácelo aquí mejor, que no hay tanto pelo. No, tú tienes que saber qué se siente. Sí, sí, tengo que hacer este programa todos los días, pero tú tienes que saber. A ver, tranquilo. Espérate, que esto es un bosque. Esto es un bosque. Tranquilo. El punto medio. Tranquilo. Aquí, mira. No. Espérate, esto ya no... ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Él decía que era muy fácil, ¿verdad? Bueno, pero... Espérate, ahora viene la cremita. Ahora viene la cremita. ¡Ah! ¿Qué hiciste? Pero mira. Ahora viene la cremita. Espérate, que se me quedó pegado esta otra cosa. Es que, es que, ya ves que no es nada fácil. Bueno, pero uno se acostumbra, eso es a lo que yo me refería. Espérame tantito. Sí, si no era para hacer todo un tratamiento de belleza aquí. Bueno, mientras Isi me va a ir aquí calmando la piel, que ya se está poniendo roja. ¿Ya estamos bien con las pruebas o hay algo más? Claro, que la gente opine en Twitter, mejor. Que la gente opine en Twitter. Por supuesto. Sí. ¡Ay, los tacones! Sí, cierto. Los tacones, por favor. ¡Hazla, mira! Mira, para que tú veas, ¿tú alguna vez en tu vida has caminado en tacones 24 horas? Por supuesto que no, ni medio minuto. Como nosotras. ¿Tú quieres que pruebe esto de caminar con tacones? Sí, yo quiero que te los pongas. Pero este no me va a entrar jamás. Entonces, en lo que él se los pone, le voy a pedir primero a la orquesta una música de striptease, como para que desvile... ¡No me puedo oír, no me puedo oír! Y luego... ¡No, no, 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 no! Ahora que ya los tienes... ¡Ahora una salsa para que baile salsa! ¡Sí! ¡No, ya te creo, ya te creo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡N надо, dale! ¡Nada, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!